Chibi 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 Ch이�Boooo Chirini 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 Estoy contento Estoy contento Muy calento Muy calento Portada el necho Mi mujer me dio un botón Me dio un botón Voy contento Estoy contento Muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si quieres, yo quiero Pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, pero más trasero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Por tarde en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama, ella a mí me llama Dreamy ¿Qué fue? Y parece que le duele algo porque siempre me dice Dreamy ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Dreamy ¿Si? Yo G controla, echen bala de este lao, Giancarlo el Blanquito, una vaina bien organizada, tamo activo, de aquí pa' Pluton.